En Perú, querer proteger la Amazonía y los recursos naturales es un delito. Los indígenas protestaban de forma pacífica en repudio al accionar neoliberal de Alan García. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos salud, no tenemos eso, la medicina es bien escasa. Por defender sus derechos, sufrieron las peores consecuencias de la represión policial. 56 muertos tenemos así legalmente, pero los más desparecidos, como estoy informando, hay muchos. Entonces, por eso estoy sacando relaciones para sumar cuántos muertos hay total. Aunque oficialmente hay casi 60 muertos, los nativos aseguran que son aproximadamente 100 las bajas. Acusan de todo este genocidio al presidente peruano. Lamentamos la muerte de todos los hermanos indígenas en Bagua, asimismo de los compatriotas policías. Los lamentamos nosotros, pero quiero decirles también con toda la verdad, estamos muy indignados porque no es posible que en esta oportunidad quieran culpar al hermano líder Alberto Pizango Chota por esta masacre que se viene realizando en Bagua. Aquí nosotros directamente estamos culpando al gobierno de Alan García. Con este mensaje el gobierno peruano argumenta el genocidio contra los nativos. A declarar a nuestros pueblos en insurgencia, en insurgencia. A esto le llama diálogo el extremismo. La ley garantiza la propiedad de 12 millones de hectáreas para 400 mil nativos. Y además garantiza 15 millones de hectáreas como santuarios naturales. Pero los extremistas, por consigna internacional, quieren detener al Perú. Quieren impedir que los peruanos se beneficien con el gas y el petróleo de su subsuelo. Unámonos contra el crimen. Que la patria no pierda lo avanzado. Explotación de gas y petróleo a costa de la vida de los que residen en esas tierras. Los indígenas explican el porqué de su protesta contra el régimen de García. Cuando los pueblos, cuando las comunidades nativas se enteraron de que estamos vendidos, el agua ya no es de nosotros, los recursos naturales van a ser vendidos, que solamente medio metro de la tierra y el resto es del gobierno. Y nosotros pensamos, y nuestros árboles, y nuestras plantas, y nuestra recolección, y toda esa forma de vivir se acabó. Según Alan García, las protestas son del extranjero. ¿Será que el señor García cree que estos nativos no son peruanos? Y están luchando por algo que no les corresponde. Para el régimen peruano, calidad de vida es privatizar los servicios básicos como el agua, privatizar la Amazonía como un vegetal de ese país, para hacer de la explotación de gas y petróleo un negocio del Estado y transnacionales, que como buen gobierno neoliberal solo beneficia a unos cuantos. Por su parte, los indígenas aseguran que continuarán sus protestas, con el fin de derogar el decreto 1092 de privatizaciones. ...iniciar la sesión en el pleno del Congreso. Finalmente, hoy se debería suspender el decreto 1090, ya que el día de ayer las bancadas del APRA, Fujimorismo y Unidad Nacional habrían llegado a un acuerdo, finalmente, para derogar este decreto. Sin embargo, la bancada nacionalista, la de Unión por el Perú y Bloque Popular, dijeron de que hoy día probablemente no se va a derogar si no el APRA propondría una nueva fórmula, una nueva normativa sobre la ley forestal para las comunidades amazónicas y que, bueno, finalmente no se derogaría si no se, digamos, reformularía, ¿no?, bajo otro decreto. Entonces, esto es lo que el Partido Nacionalista no quiere, quiere simplemente que se derogue y no exista nada que se le pueda acercar a este decreto 1090 que atenta contra las comunidades nativas, puesto que permite vender o concesionar las tierras comunales con simplemente una minoría de la población que estuviese de acuerdo cuando hasta antes de este decreto ley habría que tener la mayoría de la población de acuerdo para poder concesionar o vender la tierra. Sin embargo, pues, volvamos a ver lo que transcurre en las próximas horas acá en el Pleno del Congreso. Por su parte, Víctor Mayorga del Partido Nacionalista anunció la conformación de una comisión multisectorial de amplia base integrada por la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, además de los poderes del Legislativo y el Ejecutivo para reiniciar este diálogo con los nativos en paralelo con la derogatoria de los decretos ley. Sí, Verónica, quisiéramos conocer cómo quedaría la voz, la participación de los indígenas que están protestando en la Amazonía peruana dentro de este debate que va a tener lugar el día de hoy en el Congreso. Bueno, los amazónicos han advertido que exigen la derogatoria de estos decretos por ser inconstitucionales, ¿no? Pero dentro del Congreso pues no tienen ninguna voz, simplemente en teoría los congresistas deberían representar los derechos de los pueblos nativos, sobre todo los congresistas que fueron elegidos por esas provincias de la Amazonía, sin embargo vemos justamente que la mayoría de esos congresistas, por lo menos los que están dentro del partido de gobierno del Fujimorismo y Unidad Nacional, son los que se oponen a estos decretos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de las horas, como te digo, Carlos. La Amazonía, todo el Perú en general está a la expectativa de lo que sucede acá. Ya las organizaciones sociales acá en Lima y en las diferentes provincias han anunciado una movilización a nivel nacional para el día de mañana, si es que esto hoy día no se deroga, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar informándoles seguramente en la siguiente emisión para ver cómo viene siendo el desenlace de esta derogatoria o no en el Pleno del Congreso. El gobierno de Nicaragua otorgó asilo político al líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango. La embajada nicaragüense en Lima explicó que el caso de Pizango tiene todas las características de ser un perseguido político. Ahora solo falta que Perú le entregue a Pizango un salvoconducto que le permita viajar hasta el país centroamericano. Pizango solicitó el asilo al gobierno nicaragüense luego de ser acusado por el presidente peruano Alan García como responsable de los enfrentamientos entre policías y líderes indígenas el pasado fin de semana. Hace dos meses los indígenas del Amazonas peruano iniciaron un paro para rechazar el conjunto de decretos que le dan luz verde a las transnacionales estadounidenses para explotar y exportar los recursos hídricos, forestales y minerales de la Amazonía, un patrimonio natural de ocho países de Sudamérica. Los decretos que rechazan los pueblos indígenas del Perú forman parte de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El pasado fin de semana el presidente Alan García ordenó acabar con las manifestaciones de los indígenas quien a su juicio no son ciudadanos de primera clase. Solo en dos días luego de ataques por aire y tierra sobre las comunidades de Bagua al norte del Perú, más de 50 indígenas fueron asesinados y otros 93 gravemente heridos. También 24 uniformados perdieron la vida durante la remetida policial. El Sindicato Único de la Policía Peruana responsabilizó al presidente García por las muertes y denunció que el gobierno utilizó a los uniformados como carne de cañón para reprimir a su propio pueblo. También se conoció que 15 cadáveres de indígenas peruanos fueron encontrados a las orillas de un río y según denunció un sacerdote de la zona fue hallada una fosa común con cuerpos de líderes indígenas.